Corriente mi provincia gloriosa y legendaria, que luchara tantas veces por justicia y libertad. Corriente de la selva al río, de mujeres hermosas que enamoran con su mirada. Corriente de la fe en la Virgen de Itatí. Corriente del Chamamé, mi glorioso Tarahui. ¡Obesamos! 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 En el麦en de Itatí. ¡Obesamos! ¡Gracias! 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 Con botas son alpargatas, cancha de tierra, caté, voy a contarte chamigo, ¿cómo baila el correntino, el jaiquebe, el auténtico chamamé? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!